Gracias por estar viendo este video hoy primero de enero 2020 feliz año nuevo gracias por haberme acompañado durante este 2019 y en este nuevo año que apenas está iniciando hoy el primer día y las primeras horas gracias por ver el primer video que ustedes están viendo quizás de noticias urbanas es el mío así que gracias y es un privilegio espero contar con todos ustedes durante este año completo y deseo que Dios le dé todo lo que tienen en su corazón las peticiones dinero mujeres familia hijos todo lo que ustedes desean vehículo y buena montura también este año tiene muchos retos para el movimiento de República Dominicana y quiero hacer mi primer video con una propuesta y un sueño mío de Luis Nicorporán. Nuestro movimiento tiene muchos muchos temas que afrontar y muchas diría yo cosas que sanar por el hecho de que pasó el año 2019 y no vimos estas cosas lograrse. Ejemplo Reconciliación de Shadow Shack con Lápiz Consciente ejemplo la canción de Lápiz Consciente con Rochi RD ejemplo el tema tan esperado de Mayor Clásico El Alfa ejemplo la canción tan esperada de El Alfa con Lápiz Consciente y otros más artistas que no colaboraron ni vimos una foto de ellos. Y yo he tomado este primer video para los que están viendo y escuchan a través de Mix 104.5 hacerle mi primera propuesta del año y eso es Luis Nicorporán. De manera personal me atrevo a decir que este 2020 es el año donde los artistas urbanos de República Dominicana deben demostrar que han madurado y deben sobre todo pensar más en la visión de negocio que en la visión de ego, de yo soy el mejor, de yo hago a colaboremos, grabemos, hagamos siempre y cuando se haga dentro del plano negocio porque lamentablemente no tienen el plano amistad. Y es posible que dos artistas que no se lleven bien graben una canción, Luis Nicorporán, claro que es posible, para eso están los documentos y para eso el negocio de la música internacional se trabaja así. Ustedes creen que muchos artistas grandes al momento de grabar son amigos, esa amistad va creciendo luego de una canción y una colaboración. En esta ocasión y en este caso, yo creo que el 2020 es el año de las colaboraciones. Yo este año, anoten la fecha, primero de enero, Luis Nicorporán pronostica, lápiz consciente Rochi, lápiz consciente alfa, real, yo estoy haciendo la profecía. El alfa, el mayor clásico, debe hacerse este año. Yo me voy más allá. El alfa está haciendo la versión remix de Coronao Now Now, donde ya anunció de manera oficial la participación de Anuel, la participación de Cardi B, creo, de Asa Ferg, un rapero americano. Bueno, recuerden que en la original está Lil Palm y esta canción ha llegado a muchos oídos y de acá del patio está el alfa, el jefe. Si el alfa quiere demostrar que es grande y que se hace llamar el líder que muchos de ustedes proclaman, si el alfa se atreve a hacerlo público, una invitación al mayor clásico y montarlo en esta canción, Coronao Remix. Oigan bien, si esto pasa en nuestro movimiento, quedará demostrado de que por lo menos alfa y mayor dieron el primer paso. Ustedes se imaginan, hay más artistas, a mí me gusta y yo soy de los que piensa que ellos deben colaborar solos, pero ya que se ha hecho tan difícil, el alfa le hace esta propuesta al mayor y el mayor no la va a rechazar. Verá, estemos en que alfa la haga, que es el dueño de la canción y quien tiene la voz cantante en este tema de Coronao. Mucha gente le gusta la idea, otros no, pero yo estoy buscando la salida y solución a dos artistas que por más que el género y el movimiento le ha pedido grabar, no lo hacen. Es un 2020 que promete promesas como Rochi RD, Nino Freestyle, El Fecho, TV Gooms, promesas que este año, Flow Mafia de Santiago, Goldie Boy, ustedes verán una evolución en su carrera. Artistas establecidos como que siguen trabajando, Secreto, Lírico en la Casa, el mismo Rochi que también es un artista establecido. ¿Quién más? Mark B, podemos incluirlo ahí. ¿Quién más? Chelo Shack, musicólogo en libro, Químico Ultra Mega. Los artistas que están en la palestra, Alfa, el Jefe, el Mayor, Seki Bicini, que se mantienen trabajando, tendrán un buen año, pero yo, en lo personal, creo que es el año de las colaboraciones y de sanar eso que ha mantenido nuestro movimiento durante mucho, mucho tiempo. Por ejemplo, Bulín 47 tuvo un 2019 excepcional. Este año no le puede bajar. Lírico en la Casa también tiene que seguirle dando con todo, ya que inicia año prácticamente con nueva compañía. Hay muchos retos para nuestro movimiento y en el plano internacional tenemos la esperanza en Amenazi, tenemos la esperanza en Alfa, el Jefe y en nuestros artistas que siguen tocando y tocando barreras. Hay artistas que entraron al juego este año que podríamos decir que su reto es mantenerse en el 2020. Kiko el Crazy, Baje con Trenza, Cherry Scon. Hay muchos. El experimento que en este nuevo año tienen que seguirle dando sin pararla y sin bajarle. Pero vuelvo y repito, mi interés es que en este nuevo año esas colaboraciones que por tanto tiempo nosotros hemos anhelado se nos puedan dar. Vuelvo y repito, un Rochi RD con un lápiz consciente, un Rochi RD con un mismo Alfa montado en una canción, un Alfa con un mismo lápiz, un Alfa con un mayor clásico. Que a propósito, el mayor y Rochi subieron una publicación hace unos días de que ya estaban en el estudio trabajando el tema La Mácula. Así que eso es lo próximo que va a salir. Pero mi esperanza está en que el 2020 es un año de mucho crecimiento a nivel musical. Que las plataformas de los que brindamos noticias sigan creciendo cada día más y más. Esta plataforma de este servidor, Luis Nicorporán, seguir contando con el apoyo de ustedes. La plataforma de Alofoque, Santiago Matías, famosos backstage, la plataforma de Brea Frank, plataforma de todo el público y todo el que consume el movimiento urbano en sentido general. DJ Joel, el teacher de emisoras RD, que este año también sigan cosechando éxitos. Porque son los que tienen en su mano, Sosobrita también incluido ahí, llevarle información a ustedes. Y yo entiendo que también a estos medios debo desearle un año exitoso que sigamos dando de lo que gracias a Dios tenemos. Si ustedes el público sigan apoyando, porque al final nosotros contamos el movimiento urbano de República Dominicana. Cuenta con ustedes, gente que apoya, gente que está trabajando. Y lo primero que hace cuando tiene un tiempito libre es abrir el celular, entrar al computador YouTube y ver uno de nuestros contenidos. Pero anote la fecha. Creo que 2020 es el año perfecto y preciso para que esa colaboración ya se materialice. Estas colaboraciones que yo he mencionado. Y en el pasado quedó entonces la guerra de Shellow Shack químico ultra mega que inició a mediados de diciembre. Shellow no respondió, se quedó así. Pero esperamos que también en este nuevo año esta relación se pueda restablecer porque al final esto es entretenimiento y diversión. Esto es entretenimiento y diversión. Gracias por haber visto este video, feliz primero de enero, sígala pasando muy bien con su familia y disfrutando que mañana hay que trabajar y arranca la faena normalito, en serio, loco.